¡Largaron la novena carrera! Hace correr por dentro el número dos, juez y parte. Estira un cuerpo de ventaja, lo persigue por el lado exterior. El número once, Regaltiche. Tercera ubicación lo viene haciendo en el medio. El número seis, Trabuco. Gana posiciones en los palos. El número cinco, Jumbo igual. A un cuerpo y cuarto abierto se viene desempeñando el número ocho, Café Champagne. 24-19 los primeros. 400 al frente lo hace el competidor número dos, juez y parte. Medio cuerpo de ventaja lo persigue por el lado exterior. Ganando posiciones el competidor número ocho, Café Champagne. En el medio lo viene haciendo el número once, Regaltiche. Comienzan a volcar el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. 300 metros finales. Por dentro lo hace el dos, juez y parte. Abierto sigue descontando el competidor número ocho, Café Champagne. En el medio lo hace el número once, Regaltiche. Cuarta ubicación, gana posiciones en el número tres. Ahí dejó. Vamos a los últimos. 100 metros finales. Pasó a comandar el ocho, Café Champagne. Estira un cuerpo y medio de ventaja abierto. Lo persigue el once, Regaltiche. 20 metros finales el ocho. Café Champagne, medio cuerpo de ventaja y cruzaron el disco. Determinando, recifirmación, gana posiciones en el número tres. No, no. Facilina, removiendo un cuerpo de ventaja. No, no. No, no. Determinando, recifir. Determinando, recifir. Gracias por ver el video